para muchos la semana santa significaron días de reflexión pero para ellos no tanto en una rápida acción policías de la comisaría de chilca detuvieron a los integrantes de la banda los boticarios del sur quienes el viernes santo cerca a las 9 de la noche haciendo uso de armas de fuego ingresaron a la farmacia farmayosi ubicada en la avenida jacinto y barra cuadra 9 y se apoderaron de 1.440 soles los delincuentes se hallaban a bordo de esta unidad perteneciente a la empresa de taxis imperial donde huyeron el dueño de la farmacia logró golpear el vehículo en la parte posterior además identificar la empresa dato que sirvió para seguir los pasos y lograr capturarlos durante el registro se logró la incautación de este arma de fuego que es de marihuana asimismo estas fotos de un policía y otra mujer que también serían sus agraviados el vehículo logra ser ubicado a la altura de la cuadra 14 de la avenida de secar venezolano una vez que ubicamos en acción con el señor militario del vehículo que le habían dejado casualmente con daños materiales porque había sido golpeado al momento de la fuga las constantes lluvias que se registraron el fin de semana hicieron que esta vivienda con más de 50 años de antigüedad ubicada en la cuadra 3 de la avenida ferrocarril en pleno centro de huancayo colapsara al desplomarse las paredes y parte del techo aplastó cuatro vehículos una combi que se hallaba en su cochera otro auto que se hallaba en la casa vecina y dos autos que estaban estacionados en el frontis también se perdieron muebles artefactos y cosas de los ocupantes los bomberos y policías llegaron presurosos al lugar y afortunadamente comprobaron que los vehículos estaban vacíos en el momento del accidente y que los habitantes de la casa se pusieron a buen recaudo tras desplomarse la casa quedó con una pequeña parte de la pared sosteniendo el techo generando pánico entre los transeúntes pues corría el riesgo de que en cualquier momento termine por caer por lo que los bomberos a chorros de agua lograron hacer que el pequeño pedazo de pared caiga sí bueno es lo que nosotros hemos visto no hay a la vista hemos visto dos vehículos nosotros un vehículo y una combi que producto de la colisión del techo se han sido afectados pero lo que principalmente nosotros hemos tratado de garantizar es que no hayan daños personales no no hay no hay daños personales nada en este momento estamos pidiendo a los a las personas que puedan sacar algunas títulos valores dinero de repente que pueden ser perjudiciales al venirse no utilizar una maquinaria pesada en la provincia de jauja el minero jorque orco sanabria fue asesinado a pedradas en el barrio de la ribera según sus familiares contaron que llegó ebrio a su casa ubicada a dos cuadras del lugar del crimen sin embargo salió nuevamente porque buscaba recuperar el celular que le robaron tras asistir a una fiesta familiar el domingo de pascua el sujeto fue hallado sin vida había sido victimado con esta piedra los peritos de la policía nacional hallaron entre sus puños un billete de 100 soles además un anillo a escasos pasos del cadáver que fueron recogidos junto a otras prendas la policía presume que se trate de un asalto los vecinos conmovidos por este crimen pidieron mayor iluminación en la zona que es frecuentado por las personas de mal vivir en el lugar se ha encontrado un objeto contundente en efecto una piedra con aparentes manchas para dos curas que no responderían a sangre tiene múltiples heridas en la cabeza parte del cuerpo también así es tiene heridas el mismo que ha provocado la muerte aparentemente